La extensión de horario a las 2 de la mañana en bares y discotecas beneficiará la contratación del 40% y ayudará a que menos negocios operen en la clandestinidad. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas, dijo que con las nuevas disposiciones oficiales la economía se irá recuperando. Aseguró que esta extensión y la capacidad al 60% no significa que relajarán las medidas sanitarias implementadas por los 120 agremiados de la asociación en sus 144 negocios. Casi del 100% recuperar nuestra economía. A como estábamos, de cerrar a las 11 de la noche, cerrar a las 2 de la mañana, pues son tres horas más. Tres horas más que al empleado le caen más propinas, más clientes. La gente también no sale a la misma hora, sino que ya tiene diferentes horarios para salir a divertirse, a consumir, a comer, a cenar. Rivera Rojas dijo que como ciudadanos son conscientes de la situación que se vive por la emergencia sanitaria. Por ello, desde inicio de la pandemia implementaron operativos de desinfección en establecimientos y reparto de cubrebocas a turistas y locales. En este mismo escenario aseguró que es un trabajo en conjunto de autoridad y empresarios para respetar los horarios y capacidad de acuerdo al semáforo epidemiológico. Redoblamos los esfuerzos, las medidas, redoblamos la concientización. Como les dije la vez pasada, empezamos usando los cubrebocas. ¿Qué te gusta? El 30% de las personas se veía que de cada 10 personas, tres usaban cubrebocas y siete no. Hoy se ve al revés con la campaña de concientización que hicimos, tanto el gobierno como el sector empresarial. Por último, hizo un llamado a los empresarios que no forman parte de la asociación a respetar las medidas publicadas en el Diario Oficial del Estado. En la Cámara, Francisco Solís para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.